A este día ya nos encontramos en el último martes del mes de julio, el martes 28 de julio del año 2015, la semana número 31 del año. Va avanzando, evidentemente, avanzando también el invierno, por cierto, acá en nuestra región de Magallanes, por cierto, con, bueno, ya hemos visto algo de nieve, escarcha, en fin, y próximos a llegar a agosto. Entre sábado y domingo ya estamos en el mes de agosto, y como siempre digo al iniciar nuestro programa, estamos aquí para conversar con las personas que hacen noticia, las instituciones que hacen noticia, y aquello que en algún minuto genera noticia. En esta oportunidad, con mucho gusto, vamos a presentar a nuestro invitado, que nos va a acompañar esta noche, un destacado artista magallánico, tenor, tenor magallánico, que está con nosotros a esta hora de la noche. Inmediatamente le vamos a dar la bienvenida a Ignacio Gómez Urra, que nos acompaña. ¿Cómo está, Ignacio? Buenas noches. Muy buenas noches, región de Magallanes, muy contentos de estar aquí en Pular Comunicaciones, un saludo a todos los cibernautas, a los radioscuchas y a los televidentes. Muy bien, pues, es un gusto tenerte con nosotros, Ignacio, para poder conversar, evidentemente, primero en torno de tu carrera artística, que es bastante amplia, a pesar de que tú eres un hombre muy joven. Treinta años. Claro. Sin embargo, partiste también muy niño en la actividad musical, ¿no? A los diez años. ¿Nos podrías contar un poquito cómo ocurre aquello? Bueno, siempre hice música, empecé a tocar piano a los cuatro años, después en el colegio siempre tuve buenos profesores de música, y siempre fui motivado a poder hacer música. Bueno, yo soy políglota, y desde niño siempre me gustó el inglés y el francés. Esos dos idiomas me llamaban cuando era chico. Así que miraba Garfield. Perfecto. Y, bueno, ¿cómo aprendí? Lo primero que aprendí en inglés o francés fue cuando miraba Garfield y colocaba un VHS, y tenía el mismo VHS de Garfield en español, inglés y francés. Ah, mira, ya, ya. Entonces ahí desarrollé lo que es la mnemotecnia, que es cuando tú aprendes simultáneamente algo por asociación. Así que, bueno, eso fue como aprendí los idiomas. La música la aprendí porque mis padres me motivaron a jugar con la música. Ellos me regalaron un pianito, después el pianito se transformó, un par de años después, a un piano de verdad, y empecé a tocar cuatro horas diarias y leer partituras y qué sé yo, y era una habilidad innata, digo. Qué bien, ¿eh? Interesante lo que tú nos comentas, estimado Ignacio, porque, bueno, entonces tus primeros pasos, por llamarlo de alguna manera, fueron cercanos al piano, ¿no? Sí, sí, yo sé leer partituras y de hecho yo sé enseñar lectura de la partitura de mano derecha a mano izquierda. Perfecto. Y posteriormente llega esta, digamos, facilidad, actividad, afición por ser tenor, cantar, ¿cómo ocurre aquello? Lo que pasa es que en el colegio de la Escuela Milagrosa teníamos una profesora viejita, que era muy graciosa porque se quedaba dormida. Sí. Por ejemplo, ella decía, no sé, corazón descarchado, y se quedaba dormida. Todos se rían. Pero a mí me llamaba la atención ella, me llamaba mucho la atención, porque ella sabía mucho de la parte técnica, porque yo como leía libros. Sí, claro. Y entonces yo me anoté en, ¿cómo te dije? En el coro que era extra a las clases. Ya, sí, perfecto. Entonces yo le pregunté, oiga, ¿usted sabe...? Un taller o una cosa así. Claro, ¿usted sabe la técnica vocal para cantar head voice? Sí, la sabía, me la enseñó. El head voice es cuando canta rock. Ya, muy bien. ¿Usted sabe la técnica vocal que es para cantar folclor? Sí, la sabía, me enseñó. Entonces me enseñó técnicas vocales que generalmente los maestros de música o no le enseñan a los niños, o los niños no lo preguntan. Desde luego, claro. Entonces ella hizo una base muy buena conmigo. ¿Cómo se llamaba ella? ¿No lo recuerdas? No sé cómo se llamaba. Bueno, bueno. No sé cómo se llamaba. Bueno. En este momento, no sé, a pesar de que tengo una verdad, pero lo tengo anotado. Sí, bueno. Algún día le manden un besito. En algún minuto aparecerá por ahí el nombre de ella. Pero bueno. Mi primer CD fue a los 10 años con Imperia Records. Imperia Records. Esto estoy hablando de cuando comenzó el internet casi prácticamente. Claro, tú tenías 10 años. Sí, fue un bonito desafío. Fue grabado en 22.000 Hz, que era una calidad en ese tiempo no tan buena como las de ahora. Hoy en día mis discos son en 48.000 Hz. Ya. Con 24 bytes, que es como el estándar internacional que grababa cualquier artista internacional. Así que ha habido una evolución en todo. Ah, bueno. Indudable, indudable. Todo ha ido evolucionando. Y por ahí entonces, con estas técnicas vocales de la profesora de la Escuela Milagrosa, ¿no cierto?, llegaste a los 10 años a grabar, ¿no cierto?, el CD. Claro. Y bueno, eso se publicó en Imperia Records. En ese tiempo, qué sé yo, ganaría, no sé, un par de dólares. Pero bien, ese dinero me sirvió. No, lógico. Pero tú, antes de grabar, ¿practicaste el canto, digamos, ensayaste lo que ibas a grabar? ¿Cómo ocurrió ese proceso? Claro, yo siempre he ocupado desde muy chico el método científico. Ya. El método científico. Es bueno saber porque hay gente que dice, ya, listo, prepárate una canción mañana y ya, listo, cantemos. No es así. Un artista profesional que realmente es profesional, en realidad pasa por muchos procesos antes de realmente cantar como un artista profesional. Existe lo que se llama la ficha técnica. Ya. Entonces, tú tienes que cantar. Por ejemplo, es bueno contarle a la gente qué es lo que hago yo cuando estudio una canción. Me dicen, oye, Ignacio, ¿puedes cantar la próxima semana tal canción? Y le digo, ¿es nueva? No. En tres meses más, sí. Ah, perfecto, perfecto. Yo soy políglota. Sí, sí, sí. Y como políglota sé técnicas para hablar y cantar idiomas. Para cuando una persona tiene que cantar algo, tiene que estudiar cómo suenan las vocales y las consonantes de una manera nativa en un idioma determinado. O sea, estoy hablándote solamente de cómo se pronuncia una palabra en un idioma determinado. Sí, claro, claro, claro. Cómo se pronuncia una palabra, ya. De acuerdo. Sí, sí. ¿Me entiendes? Sí. Al cantar, incluso en el mismo español, la fonética de las vocales y las subvocales no es igual que hablar. Entonces, desde chico yo sabía eso y me preocupaba de eso. Claro, claro. Muy bien. Ahora, eso aparte de la técnica vocal. Correcto. ¿Te gusta la guitarra? Sí, sí, no toco en realidad, pero de gustarme me gusta. Ya, bueno, has visto que la guitarra tiene cápsulas. Ya, sí, sí. Tú la corres, pues suena más aguda, suena más media. Sí, claro, 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 sí. Lo mismo el cuerpo humano. El cuerpo humano usa partes óseas, articulares y musculares para producir un sonido. ¿Ya? Entonces, cuando el sonido se mezcla, a veces las canciones se afrontan de pecho, de mezzavoz, de cabeza, de apoyo a custodiafragmal. Entonces, hay técnicas de respiración y de apoyo que contribuyen a un sonido y ese sonido es el adecuado para un cierto estilo musical. ¿Me captas? Sí, claro, claro. Es un tema muy profundo de analizar. Sí, 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 no, sin duda, sin duda, claro. Yo siempre hago el siguiente ejemplo. Si una persona se pone a cantar como tenor, rock, suena mal. Claro. Porque no es, o sea, está dando la nota, pero suena mal porque no es el estilo. Pero si una persona se pone a cantar rock con la técnica de rock, suena espectacular. Ah, lógico, claro. Es como combinar la cabeza con la corbata. Coincide, claro, coincide. Claro, entonces ese es un ejemplo que yo siempre doy y que es importante enseñar. ¿Cómo no? No es solamente tocar la misma nota o alcanzar el mismo rango, sino que tener la técnica vocal adecuada para el estilo musical adecuado. Mira, muy interesante. Bueno, todo muy teórico, evidentemente, y tú con los años de investigación y estudio seguramente has logrado, bueno, tener todo este tipo de conocimiento. Bueno, eso me ha llevado a que desde el extranjero me inviten a enseñar artrología, miología y osteología aplicada al canto, que muy pocas personas se fascinan en aprender esto. Así es. Cómo nuestro cuerpo es una máquina de presión de aire que emite el aire. Tú has estado en otros lugares del mundo. Claro, sí, pues, sí, he ganado premios y todo eso. ¿Dónde has estado? Bueno, he estado en Ucrania y en Rusia, que es donde nos conocimos con mi amada esposa Alicia. Alicia, ¿ya? Sí, así que, por ejemplo, el año 2012 fue el mejor año de mi vida. Estuve invitado a la Universidad de Desarrollo Nuclear de Snunei, que es una islita que queda cerca de la región de Crimea. ¿Ya? En donde tuve la oportunidad de ser invitado para hacer una masterclass. O sea, yo enseñarle a un teatro lleno de, bueno, yo siempre digo de pura gente matea, que quería saber este tema teórico. Ya. Y luego ellos me dieron un diploma. En otras partes se llama Doctor Honoris. Sí, claro. Que es donde te dan el diploma porque tú enseñas algo específico. Sí, cómo no. Entonces, que una universidad de otro lado te felicite. Yo lo encuentro bastante. Bueno, después fui invitado acá al colegio alemán para hacer más o menos la misma temática por el profesor, un profesor que se llama José. Fue muy interesante poder compartir con él también. Un saludo para él. Y bueno, también fui invitado a hacer conciertos allá de música sagra, de música cristiana, de música verde. Concretamente de Ucrania y Rusia. Sí, de Puchini. De hecho, tengo muchas invitaciones. Lo que pasa es que generar instancias que permitan que uno haga estas cosas son cosas que requieren una planificación. Sin duda, claro. Yo todo lo llevo en un plano teórico. Sí. El análisis fuga, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, la factibilidad, etc. Y después las realizo. Mira qué bien, todo para que resulte como corresponde, me imagino yo, ¿no? Sí, claro. Ahora, estimado Ignacio, ¿y cómo se logra el financiamiento? Porque evidentemente hay que viajar y salir o son invitaciones concretas que tú recibes. Bueno, yo mi carrera artística ahora la veo a través de la productora Eventos PUC. La productora Eventos PUC es una productora con la que trabajo, tenemos una linda amistad con Don José. Sí, claro. El tema del dinero, el tema de la ficha técnica, el tema de todo lo que implica hacer un tema. ¿Hace cuánto tiempo tienes vínculo con Eventos PUC? Yo estamos con Don José desde este año. Desde antes yo tenía otros managers. Ah, perfecto. Pero que me enseñaron muchas cosas. Cosas buenas y cosas malas. Sin duda. Errores, no errores, visiones positivas, visiones negativas. Para mí esto no es un negocio de hacer plata solamente, es entregarle un tema de calidad a las personas. No, claro. Ahora bien, estimado Ignacio, cuando tú viajaste a Ucrania, Rusia, ¿cómo ocurría el financiamiento con estos otros managers que tú señalas que tienes? No, ese financiamiento fue mutuo y fue muy bueno. Cuando viajé fue una gran bendición. Estuve allá con quien era mi novia. Hicimos el rito ortodoxo. Fue un tema espectacular. Y bueno, se generaron allá invitaciones. Y allá es todo cerca. Es como ir de aquí a Natalia, por decirlo así. O sea, ¿fue mutuo el financiamiento con tu esposa, digamos? ¿Los dos, de alguna manera? No, no, no. Fue mío y a nivel familiar para que yo pudiera ir allá a hacer cosas múltiples. Porque hay que enseñar un montón de cuestiones. Sí, claro. Pero eso generó que yo pudiera recibir lo que necesitaba recibir para darle un impulso mayor a mi carrera. ¿Cómo no? Me captas, no sé. Sí, claro, claro. Sí. Ahora, por ejemplo, estas invitaciones que tengo ahora se pueden financiar de varias formas. Pero todo tiene que pasar por un lazo profesional de la productora. Claro, me imagino. Me imagino. Por ejemplo, mi esposa me dijo que hace poco le había llegado un correo para que yo fuera a Moscú a montar la misma masterclass de ortología, miología y osteología aplicada al canto que ya he hecho en Snune. Mira, mira. Ahora ha invitado a Moscú. Sí, pero eso es más adelante. Como te digo, si yo te dijera invitaciones, a mí me llegan por lo menos en el año 20 invitaciones. ¿Ah, sí? Pero yo prefiero hacer una bien que enseñarle a 20 y que aprendan dos. Claro. Cuéntame, ¿has estado en otras partes de Chile, Ignacio? Sí, sí. A lo largo de Chile he ido a eventos, a todo tipo de eventos. Puede ser un evento empresa, puede ser un evento matrimonio, el que pague perfectamente. No, claro, claro. Me imagino, me imagino. Ahora, ¿por qué decidiste? Porque tú eres tenor, indudablemente. ¿Por qué? Tenor ligero. Ligero. Hay diferencia. Bueno, ahí seguramente tú lo tienes eso muy claro. Pero cuéntame un poquito, en relación a qué decidiste quedarte, por ejemplo, acá en Magallanes y no seguir una carrera. Bueno, yo entiendo, tú me enviaste algún material en que cantas con Tito Beltrán. ¿Por qué no pudiste o llegar al centro del país o quedarte afuera? ¿Decidiste quedarte acá? Bueno, fíjate que, como te comentaba, yo tengo un holding empresarial. Sí, 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 claro. Entonces, dentro de mis 14 pymes, una de mis pymes como giro comercial es mi carrera como tenor. Pero luego tengo 13 pymes que cuidar y que hacer crecer y capitalizar. Entonces, para mí, esta carrera como tenor es una carrera que evidentemente todos los medios me conocen, saben, de todos lados me conocen, de lo cual estoy agradecido de los medios también. Pero con mi esposa nosotros decidimos comenzar aquí. Decidimos empezar nuestra vida juntos acá. Claro, claro. Porque ella es economista. Entonces ella me dijo, mira, en Ucrania no, en Rusia no, porque ella calculó en ese entonces, estoy hablando del año 2012, me dijo que ella calculaba una crisis y algo no positivo en esa área de Europa en los próximos ocho meses, por ejemplo. Sí, sí, claro, claro. Entonces no era conveniente, digamos. Entonces ella me dijo, ya, si nos casamos, podemos empezar allá, ya empezamos allá. Entonces yo le dije, mira, yo tengo estos servicios, podemos comenzar en Punta Arenas y después analizar en qué otra parte movernos. Y entonces nosotros comenzamos nuestra familia aquí hace tres años. Tres años atrás, claro. Claro. Pero fíjate que nosotros como GK International Services tenemos lazos comerciales con gente que viaja desde el extranjero a visitarnos. Lo cual es bastante bueno porque eso produce servicios en hotelería, produce servicios en turismo. Entonces, de alguna manera estamos contribuyendo a generar instancias de trabajo. Así que es bueno eso. Sin duda, no cabe duda. Y estamos generando planes. Ya. Planes. Por ejemplo, a mí me encanta andar en Choripolera. Sí. Entonces me gustaría a mediano plazo tener una propiedad en el norte de Chile para puro ir a la playa y vivir tranquilo y viajar aquí a hacer negocios. Porque a mí me encanta acá. Ya. Porque a mí me gusta aquí. Esto me lo enseñó Don Sunil Nanduani y Duarcadas Nanduani, que son amigos míos. Ya, muy bien. Ellos tienen negocios en todo el mundo. En todo el mundo, te estoy diciendo. Sí, sí, sí. No, no, claro. Entiendo, entiendo. Pero su lugar, su base de operaciones está aquí. Está acá, claro. A mí me gustó eso. Y cuando tú analizas a nivel económico eso, te das cuenta que es potente. O sea, hay mucha gente que no tiene idea del potencial económico que la región de Magallanes tiene en cuanto a múltiples negocios. Entonces, a mí me gusta esta región para hacer negocios. Me gustaría tener un departamento o una casa en el norte de Chile para vivir ahí. Claro. Pero voy a venir siempre aquí. Y me gustaría tener alguna propiedad en Crimea para poder pasar meses ahí con mi esposa, con los familiares de ella, quienes los amo. Qué lindo, claro. Claro. Ahora, como tenor, uno no es como que, oye, no, si tienes que estar acá o ya. Tú puedes viajar, tú puedes viajar. Entonces, mi visión como tenor es simplemente si alguien paga mi servicio, yo viajo a donde sea, a Chile o al mundo, ida y vuelta. Claro que sí, claro que sí. Y esto yo también lo comparto con otros amigos de, por ejemplo, la adigma de identidad cultural de Magallanes, está el Chepo Sepúlveda, donde está Centella, que ganó las gaviotas de viña. Porque yo creo que Centella igual, él no vive en Santiago, él va a Santiago y vuelve. Sí, claro. Entonces, es más o menos esa visión. Perfecto. A mí me gusta eso. Y cuéntame, Ignacio, respecto de algunas de tus últimas presentaciones, por ejemplo, ¿dónde han ocurrido? ¿Dónde han sido? ¿Han sido acá? ¿Fuera de acá? ¿Qué recuerdos tiene de esa presentación? Hace poco tuvimos con Eventos PUC el tema de Crespita Rodríguez. Ah, ya, ya. Bueno, hay un protocolo de los campeones mundiales. Cada campeón mundial, cuando sale, siempre debe salir con el himno nacional o debe ser homenajeado por un cantante profesional con el himno nacional. Perfecto. Eso me lo enseñó don Erwin Pardo. Erwin, ya, ya. Erwin Pardo me explicó esa temática. O sea, cuando el campeón mundial exhibe los cinturones o hace algo solemne, necesita del himno nacional. Entonces, ahí estuve compartiendo también. Fue una linda experiencia. Claro. Y también estuve hace poco haciendo eventos de empresa, así que ahora estamos haciendo algo que vamos a mostrar en el segundo bloque. Ah, muy bien. Bueno, ahora, musicalmente, estoy estudiando hace más o menos tres años para hablar correctamente el ruso. Ah. Ahora yo hablo el ruso con mi esposa en la casa. Lo hablo. Interesante. Pero cantarlo. Yo te explicaba que la fonética es otra. Sí, claro, claro, claro. Sin duda alguna. Me imagino yo, claro. ¿Cachai? Entonces, no es lo mismo hablar en español que cantar en español. No es lo mismo hablar ruso y cantar en ruso. Y yo quiero hacer clásicos rusos cantados como lo cantaría un nativo ruso. No como lo haría un extranjero tratando de cantar ruso. ¿Me captas? Sí, claro, claro. Mira, dentro de mi discografía, después de ya haber hecho 60 discos. 60 discos ya, ¿eh? En francés, en inglés, en italiano, en español. Me he dedicado a que eso esté remasterizado, esté observado por gente profesional, que se mejoren las técnicas, que se depuren los sonidos. Como te digo, quiero darle un buen servicio a la gente. Desde luego. ¿Entiendes? Dejar un legado, pero un legado que sea positivo, que diga, mira, esta persona se preocupó realmente de cada detalle. Claro que sí. Entonces, los discos que quiero hacer en ruso, quiero que sean realmente históricos. Ah, y en ruso, en ruso, digamos, como un desafío, digamos, que te has planteado de alguna manera. Y a un siguiente paso. Un siguiente paso, ¿eh? Un siguiente paso. Bueno, Políglo, te lo has señalado tú varias veces, pero me gustaría, por ejemplo, que nos pudieras contar respecto, no sé, de alguna presentación que tú hayas tenido y que te traiga gratos recuerdos, por ejemplo, dónde fue, algunos temas que pudiste interpretar, en fin, en alguna parte, no sé si de Chile o de otro lado, que recuerdes tú como para que la gente más o menos pueda... Mira, es bien linda la armonía que estamos teniendo al hablar, este tema de las anécdotas, creo que es la primera vez que me lo pregunto. No, no te puedo creer. Sí. Mira, para mí las anécdotas en realidad no son cantando. Ya. Porque para mí, cuando estoy cantando, estoy preocupado de muchas cosas técnicas, de la respiración, del lenguaje corporal, de cómo van los orbiculares inferiores de los labios. Ya, ya. Un montón de cosas. Mucho detalle, claro. Entonces, en realidad, no estoy ahí. Estoy ahí, pero no estoy ahí. Sí, exactamente. Estoy tratando de hacerlo bien. Sí, 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 claro. Pero las anécdotas que tengo es cuando termina el tema, cuando me han dado un premio, cuando he conocido a una persona importante que es humilde, que me enseña algo. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, cuando conocí a Patricio Elwin después de un evento, que es muy grande, era el viejito. El expresidente, ¿ya? Claro, el expresidente Patricio Elwin, cuando lo conocí, ya estaba más viejito. Sí, pues. Y me di cuenta que aún estando viejito era muy grande. Claro, claro. Me llamó la atención, por ejemplo, darle la mano y conversar. Él ha sido nombrado muchas veces el doctor honoris. Entonces, me llamó la atención conversar con él cinco minutos, hablar de que le gustaba la ópera, de que le gustaban ciertas cosas, ver que era una persona muy culta y muy simpático. Esas cosas me llaman la atención. Claro. Cuando he conocido ciertos embajadores, que uno dice, oh, esta persona está preocupada de diez mil cosas, y en realidad te muestran que también tienen esposa, tienen hijos. Esas cosas me llaman la atención. Me llaman la atención mantenerte con los pies en la tierra. Claro, eso me llama mucho la atención y me gusta mucho porque me enseña. Por ejemplo, eso me ha enseñado que como artista yo estoy al servicio de la gente, que yo soy un obrero del escenario, no que la gente está al servicio mío. Hay muchos artistas que graban un CD y se creen vivos. Y hasta nos saludan a los examigos. Claro, justamente. Eso es una idotez. Desde luego, sí. Los grandes artistas que he conocido, que están 40 años en el escenario trabajando, es precisamente porque están al servicio de la gente. Porque si tienen que sacarse 100 fotos, se las sacan con la gente. Muy importante. Y tienen que firmar autógrafos. Claro, claro. Consideran a las personas, en fin. Claro. Eso es lo que me han enseñado las anécdotas. Cuando he conocido personas, ya sean presidente, un artista famoso o una persona humilde. Efectivamente, efectivamente. ¿Y qué proyección ves? Bueno, aparte de esto de poder cantar en ruso, como tú señalas, ¿alguna otra proyección, digamos, de tu vida? Ya sea en lo artístico o a lo mejor en lo humano. ¿Alguna proyección que tú aspires o algo que desees para más adelante? Bueno, lo que siempre he deseado es ser inmensamente rico para poder hacer fundaciones. Ya. Una de las cosas que cautiva mi vida, y yo soy cristiano, una de las cosas que me cautiva, que realmente lo pienso todas las mañanas, es cómo conocer a más personas que quieran unificar el mundo. Cómo conocer a gente que quiera dejar un legado que pudiera permitir un nuevo orden de paz en el mundo, en el cual las personas no peleen por sus discrepancias. Yo pienso que el mundo es un caleidoscopio tan bello, que si logramos enlazarlo de una manera en que el mundo pueda crecer, a no pelearse dentro de un planeta tan chico, y ir más allá, creo que eso permitiría que la humanidad perdure más de lo que podría perdurar ahora. Ahora, ahora uno analiza la humanidad, están consumiendo los recursos, el planeta se está calentando, unos son más ricos, otros son más pobres, entonces, como especie, no están bien enfocados. Me gustaría que los humanos pudieran tener un tema armónico para poder trascender. Yo no estoy pensando que trasciendan a mil años, estoy pensando que trasciendan a miles de millones de años, que no se extingan con sus propias armas nucleares. Yo pienso muy a largo plazo, es un tema que lo he conversado incluso con políticos, con millonarios, y con gente sencilla, pero creo que me gustaría hacer fundaciones, centros de instrucción primaria, en los cuales los niños recibieran una educación, si bien lo quieren así cristiana o de otra religión, pero que les permitiera tener esa base pensante en que tienen que cuidar su cultura, que tienen que cuidar a la humanidad y su planeta, porque hasta ahora no podemos irnos a otro planeta. No, de hecho no, todavía no, por lo menos, ¿no? Todavía no, a pesar de que encontraron un planeta muy similar a la Tierra hace poquito. Fíjate que hay muchos, hay más de 300, pero llegar hasta allá se necesitarían muchas personas. Efectivamente. Bueno, estimado Ignacio, vamos a tener que hacer una pausa ya, porque el tiempo, con lo entretenido que ha estado la conversación, se nos ha ido muy rápido. Entonces vamos a hacer una pausa, ¿qué te parece? Y luego seguimos conversando, por ejemplo, del evento que ya viene próximamente, el día 9 de agosto, ¿no? El día del niño, así es que vamos a hacer una pausa en este minuto de nuestro programa de Conversando la Noticia. ¿Qué te parece, Ignacio, eh? Bueno, no se separen de la sintonía, ya volvemos con el segundo bloque y hablaremos de Milo, el último Milodón. Muy bien, vamos y regresamos. ¡Gracias!